Hola, ya estamos como cada sábado a punto de las 7 de la noche en la Ciudad de México transmitiendo hoy hay cosas llenas, ¿qué tal? Ya no cabemos ahí Ya no expandimos Lo suficiente Sí, ya estamos listos para el curso de mañana gracias a los que se inscribieron al curso online igual presencial ya es mañana el 8 de abril a las 11 de la mañana en el Centro Naturista Pandora ya nos vemos a los que se inscribieron y los que no, pues si quieren para otra ocasión díganme y vemos la posibilidad de abrir otra fecha lo mismo que en el online y cómo les ha ido esta semana, han hecho la tarea aunque este, tu amigo de Colombia ya no, dice que no que ya no se acertan las tareas en Colombia eso quiero decir que ya no la va a hacer o cómo ya le hizo el kit sí, dijo ya, en Colombia dijeron que no adiós tareas cada quien para volver cada quien nosotros decimos que vamos haciendo siempre lo que se nos va indicando y siempre un paso adelante así que esperamos que ustedes también vayan haciendo para su resolución para la unificación que es lo que se requiere y nos presentamos empezando por el representante del staff Hola, yo soy Adriana, aprovecho para decirles y recordarles lo que siempre les digo casi, cada sábado que estoy aquí casi, cuando no iba para el concierto nadie sabía eso no escucharon nada nadie lo había escuchado bueno, ¿cómo les iba diciendo? que se iba a recoger a Guavendita que la otra cuita en el concierto que la cuita amarilla se le cobra inspiración ok, como estaba yo les recuerdo que al momento de que hagan sus preguntas sean lo más descriptivos posibles denos más detalles de su situación lo que les está pasando el guaguay ya salió a buscar papas digamos, ¿qué les ha sucedido en la semana? por ejemplo, que ahora que ya tenían el gato enfermo ahora ya se les enfermó el perro esas cosas pasan y yo, por ejemplo, ahorita que es la época de lluvias aquí en México que iban caminando tranquilamente por la calle y de repente se viene el tormentón y ustedes no traen ni suéter ni paraguas y venían además con sandalias o sea, lo peor de lo peor entonces quieren preguntar un mensaje a algún arcángel, ángel, maestro a su propio cuerpo a su yo del futuro y ya no han preguntado de su yo del futuro a algún elemental o sea, a quien ustedes quieran preguntarle y sean más descriptivos con su pregunta no nada más nos digan ¿quién es un mensaje de los maestros? pero díganos un poquito más porque eso denota también la apertura que ustedes tienen y a los nuevos por favor, denles preferencia bueno, les damos preferencia a nosotros no sé si ustedes denles oportunidad a los que ya les hemos contestado algunas preguntas hagan la tarea no se hagan como de la vista gorda sino aquí el director les va a jalar las orejas y bueno, abrense los micrófonos hola, soy Emily bienvenidos esperemos que esta charla les sea de utilidad hola, soy Roxangel y los esperamos aquí el próximo sábado también bueno, yo soy Lucía y como siempre un placer estar con todos ustedes y con el staff ya que nadie nos echa por sí ¿tenemos el staff? no 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 gracias 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 hay mal golpe se despierte 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 bienvenidos les cuento una anécdota cuando los Beatles llegaron por primera vez a Estados Unidos dijeron que les gustaban mucho unos dulcecitos que se llamaban Jelly Babies que eran bebés como panditas como los panditas de ahora y les gustaba mucho y las chicas de los conciertos que iban les aventaban los dulces porque les gustaban mucho los Beatles al principio se sorprendían porque decían pero y eso por qué pues es que a ti se te ocurrió decir que les gustaban los dulces si, pero los dulces de los Jelly Babies de allá de Inglaterra eran como los panditas de aquí suavecitos pero los Estados Unidos, que era donde les aventaban, eran duros ¡es un juego! ¡es un palito! ¡ yo tengo cariño! ¡ah.. jajajajajajajaja jajaja jajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajajaja así como aquí en México el maestro que te avienta el hit jajajaja jajajaja jajajajaja 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 jajajaja jajajaja jajajajaja a si me entendí el chiste No te preocupes, no te la enseñamos gráficamente, o con un borrador, o con un borrador, traducción simultánea, la chancla volada, aquí se coba la chancla volada, pero esas sean las mamás, la mamá, el cinturón, sobre todo la chancla, ya que sacaron los trampitos, y el pellizco, la mía le encantaban los pellizcos, son las cosas para llamar la atención, así que pónganse a hacer la tarea. También les quiero agradecer a todos los que me acompañaron en la entrevista, también estuvo presente a larga distancia. Estuvo muy bueno. ¿Te dejaron dulces? No, me corté mal o bien. Pero sí, hubo varias preguntas y yo los invité a estas transmisiones, ojalá más gente nos esté escuchando de eso, y ya se irán enterando de la dinámica que hacemos, y nos la pasamos muy bien y aprendemos bastante. Y que si hay nuevos, bienvenidos. Y empezamos con las preguntas, que hay muchas. Si hay muchas, fíjate. Bueno, bienvenidos todos, y esto lo envía Sebastián Zabasta, es la primera vez que él nos escribe, por cierto, bienvenido. Y dice, quería preguntarle al alcance Miguel si ya es hora de que emprenga mi retirada del negocio familiar, y que busque mi camino. Pretendo viajar por un tiempo desde Argentina a México, con mi voz, mis canciones y mi guitarra, tratando de encontrarme. Eso es. Que es, Arcángel Miguel, es que todo procede cuando lo haces desde el corazón. Dice, no tienes por qué sentirte atado a alguna cosa, a alguna persona. Dice, siempre has dado lo mejor de ti mismo, así que permítete ser feliz. Pregúntate en dónde serías más feliz, y en dónde serías de mayor servicio. Ya que no solamente haces para ti, sino que vas a expandirte para llegar a muchos más. Pero en dónde se abriría más esta posibilidad. Permite que todo comience a darse de manera más fuerte, que sea más amplia esta posibilidad y que todo llegue en su momento. Sé que es importante que cierres ciclos y que vayas adelante. Desde que la decisión ya la tienes ahí puesta. Solamente hace falta ese empujoncito. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora le paso el micrófono a Gálata. Hola, hola a todos. Pues miren, ahora nos escribió Valentín Segura García. Buenas tardes a Lesta y al Grupo Aurendum. Bendiciones. Es que nos aventaron dulces, disculpen. Las cosas se están ajustando y agradeciendo por su atención en mi mensaje anterior, les mando un abrazo de luz. Mi siguiente petición es para el Arcángel Miguel. Pido su intervención, su guía y apoyo para mi ser y quisiera por medio de su mensaje para poder apoyar a mi hija, la menor, y si está dentro del plan cambiar de residencia querida. Y que me den las señales claras y precisas para mi orientación y guía. Gracias. Bendiciones. Muy bien. Lo que dice Arcángel Miguel es que permitas que ella haga las cosas por sí misma. Y ya te había referido a que debes de confiar en ella y permitir que comience a andar el camino por sí misma. Si no tienes por qué temer que las cosas van a estar mal o que algo pudiera salirse de las manos, se confía en que le has dado lo mejor y la educación, todo el amor que ella ha necesitado y desde ahí mucho más. Las bases están dadas, así que confía en ello. Y sobre Querétaro lo que dice es que muchas veces las cosas se dan como ayudaría más a que cada uno siga su camino. No te empersines a que sea de una sola manera. Tú pon las posibilidades y suéltalo para que todo se dé para el bien más alto, para todos los involucrados. A lo que dice Arcángel Miguel. Yo quisiera hacer una intervención. Si puedes, checa el mensaje que dio la Madre María la semana pasada. Porque hubo una mamá que preguntó qué podía hacer por su hija y la Madre María le contestó que la veas, veas a tu hija como completa, que no requiere de algo externo. Confía en ella y que el camino para ella se va a indicar como debe de ser. O sea, lo que puedes hacer tú es como que con tu energía cubrirla, darle esa confianza que requiere, pero todo es perfecto. ¿Tu hija va a estar bien? ¿Se quedaron pensando en los títulos de mamá? Recordé que o era él mismo el que había preguntado sobre esa situación o alguien muy similar en otro momento, pero era lo mismo acerca de que la hija se iba a cambiar y él quería mudarse con ella pero no estaba dando la situación. Pero de todos modos, el punto es suelta la situación y si ella se tiene que mudar sola o tiene que comenzar a andar su camino es lo que se está indicando. No tengas miedo. Ya tiene las bases, así que confía en ella y en que todo está perfecto. Bueno, tengo una pregunta más y esta adivinen de quién es. De Laida Nery Arismini. Dice, hola, buenos días, querida amiga mayorísima. Emeliz, Lucía, Roxángel, Adriana, querido staff. Y Guagua Hermosa. Guagua. ¡Hacenla! ¡Hacenla! Perdón, Luis. Besos y abrazos, bendiciones para todos. Deseo saber qué significa soñar que me saco gusanos de mi cuerpo y de la cabeza de mi esposo. ¿Debo preocuparme? ¿Y por qué siento que percibo más la energía, sobre todo la negativa? De antemán, muchas gracias. Lo que dice Arcángel Miguel es que todo va ligado a lo que ya te ha dicho Que no puedes abrirte así como así Que tienes que comenzar a hacerlo con responsabilidad Ponerle un propósito alto Si no las cosas nada más comienzan a abrirse Y lo que llega sobre todo son las entidades bajas Por eso percibes esas cosas Y si estás en miedo, es lo que vas a percibir Haces ese intento por enfocarte en todo lo bueno Y dejar de pensar en todo lo que llega como algo denso O los juicios que te rodean Incluso aunque no sea para ti Deja de ponerle atención aunque esté en otra persona Se comienza a ver cómo están las cosas Y ve soltando que eso es importante Desde la purificación comienza desde ti Así que haz enfocada en el amor Ponle un propósito a cada cosa que hagas Eso es lo que dice Arcángel Miguel Vamos a continuar con Andrea Moreno Ella nos escribió y nos dice ¡Hola desde Argentina! ¡Hola! Mi consulta es en relación a mi futuro laboral Si estoy tomando el camino adecuado Lo que dice Arcángel Miguel es que confíes Dice todo se presenta por una causa Siempre te va a acercar a nuevas posibilidades Y a que aprendas más sobre ti misma Por mucho tiempo has negado esa percepción que tienes Pero debes de confiar y aceptarla como algo benévolo Como algo que te sirve Y se comienza a hacer esa parte de ti Que no estás acostumbrada a mostrar Si en ese trabajo se va a permitir Aunque quizá exija demasiado de ti Esa me va a quedar acá que es Miguel ¿Las cartas se pueden leer en este momento? Sí ¿Cuándo la han pareado? Pero sí Dice yo soy el ángel que te envuelve en luz Y color del cielo Cierra los ojos Me acerco a ti lentamente Respondiendo la llamada de tu corazón Y te traigo la fuerza que más deseas Calma y equilibrio Que es lo que ahorita nos están pidiendo muchos Porque de repente nos agarra mucho el estrés Y nos desequilibramos Y empezamos a andar de aquí para allá Y es ahí cuando empezamos a estar mal Entonces siempre nos dicen A ver, como el detente, atento y corta Es como que espérate tantito, cálmate Y empieza a hacer Porque de otra forma empezamos a hacer caos A través del más caos, caos Y por eso siempre nos salen las cosas malas Así como mantente en calma Y ya que estés en calma Empieza a hacer Para que todo fluya mejor Desde el amor Y desde la paz Y la tranquilidad Y ya Así de sencillo A ponerlo en práctica Entonces le sigo con una pregunta Sí Bueno, en la semana nos escribió Tengo esta primera vez Carol Clissing Geiger Y ella nos dice Hola, estoy con algunos problemas de pareja Infidelidad de parte de él Estamos tratando de arreglar las cosas Volver a tener lo que teníamos Pero quería saber si me pueden dar una guía en esto Gracias Te dice Arcángel Miguel Es que comiences a verlo todo Desde la inocencia Se deja de poner tantos juicios Dice Cuando sientes que alguien te dañó Es porque has permitido Porque has dado el poder a alguien más Pero si partes de que todo está bien Y de que tú tienes el poder para ser feliz Parte desde ahí Porque ahí Solamente desde ahí Es posible que todas las cosas Lleguen y se envuelvan Se comienza desde ti Desde Amarte Apapacharte A aceptarte De no ser tan dura contigo misma Y desde ahí Ve si realmente vale la pena Continuar con Ese tipo de relación O si Vas a cambiar Pero siempre comenzando Desde ti misma Es el mensaje de Arcángel Miguel Y que recuerdes Que no existe ningún daño O sea La situación fue perfecta Tal como sucedió Porque ambos lo requieren Este es su punto De ustedes La maravillosa oportunidad que tienen Ya sea Para dar un paso adelante O Seguirte estancado en el rama Sé que no es sencillo Verlo De una manera Que no implique Ejo Enojo Control Recriminación Juicio Culpa Cielos Expectativas Cielos Y La pregunta maravillosa Es que ¿Qué hice yo? Porque muchas mujeres O hombres se preguntan ¿Es que en qué fallé? No fallaste Nada O sea Escucha tu voz interior Si tu voz Ya te había dado avisos Y tú eras necio En que no querías verlos Y es el resultado Que tuviste Pero es perfecta La situación Suéltala Pero también es Que Se llegue Llegue ella a pensar ¿Qué es lo que hay Dentro de ella Que está generando Esta situación? O sea ¿Cuál es la proyección Que ella tiene En esta situación? ¿Qué es lo que Ella no ha encontrado Dentro de sí misma? Seguridad Amor Lo que decía el arcángel Amarse a sí misma Recuerden que todo Lo que está O sea Nada está afuera Nada está en el otro Todo está dentro de uno Es la Lo que siempre nos llaman Esa Organízate A ver Estate bien Estate en paz Identifícate contigo misma No te identifiques Con nadie más No te identifiques Con ninguna situación Ahora Tu felicidad Todo está dentro de ti El amor está dentro de ti La seguridad está dentro de ti Y si tú la tienes Vas a proyectar No solamente en esta relación Sino en todas las relaciones Que tienes actualmente O en las que posiblemente Establezcas en un futuro Vas a encontrar lo mejor Porque ya tienes lo mejor Dentro de ti ¿Cuántas personas Conocen ustedes Que inician Una relación de matrimonio Ya Desde la base De que ellas mismas Ya se sienten completas Que no necesitan ya Una pareja No Y sin embargo Cuando se casan Ven en la pareja Una extensión de sí mismos ¿Cuántas personas Conocen ustedes así? Que inician Una relación de matrimonio así No Es ahí la causa principal De por qué Cuando ocurren Cosas que no se esperaba Que ocurrieran Las personas Se sienten desilusionadas Traicionadas Fallas de alguna manera Y carentes Al final de cuentas Imagínense Si iniciaran la relación Sintiéndose plenas Y viendo en el esposo O en la esposa La otra extensión De la plenitud De uno mismo Y ocurre después Que uno de ellos Se va con otra persona ¿Cómo se siente la persona? No pasó nada Tú sigues estando completo En paz y feliz Exactamente Toma en cuenta La otra persona Como Está en su derecho A hacerlo Lo quiso hacer Entonces pues Y le deseas lo mejor Porque ves el amor En la otra persona Cuando estás tú Completo y pleno Simplemente Está bien Lo agradeces Y no hay nada No hay nada Que este Perdonar Es que no hay nada Que perdonar No hay una media naranja La media naranja Está dentro de los otros mismos Porque es que Perdón que me interrumpí Pero es que pudiera pasar Lo siguiente Que las almas Hacen contratos En el sentido En el sentido de que Se van a llevar bien un tiempo Y después cada quien Va a buscar su lado Su siguiente paso Si se encuentran en plenitud Y en plenitud Se comparten Como matrimonio Cuando por contrato de almas Ocurre que una de ellas Decide irse por otro lado Fíjense como se ven Las cosas de diferente Entonces Quizás la falla De tantos matrimonios Es que se inician Desde la base De que uno está Incompleto Y el otro Lo completa A uno Si iniciaran con la base Que yo estoy completo El otro también Y nos hacemos Un nuevo complemento De completitud Y tomamos en cuenta Nuestros contratos de alma Cuando ocurren cosas Como esas Se verían muy diferentes Claro Porque simplemente Están los dos Vibrando en amor Así es Hay amor Simplemente tú Cuando hay amor De ti Y lo vas a compartir Hacia los otros Lo que te importa Es que la persona Esté bien Que se sienta plena Que esté feliz Porque tú así Te sientes internamente Entonces Simplemente vas De adentro Hacia afuera Y compartes Lo que hay en tu interior Pues para continuar Tienes que hacer Si seguir O terminar Todo He desatendido Mucho a mis hijos Que tuve En mi primer matrimonio No quieren hablar conmigo Ayuda por favor Yo sigo a Mario Desde la primera canalización Hasta el momento Saludos a todos No Es Pedro Es Pedro Es Pedro Es Pedro Él una vez nos dijo ya eso Y escribió ¿Se acuerdan? Sí Que deseamos Que era el octubre de 2016 Sí Qué bien Algo vieja Es cierto Entonces Lo que dice Arcángel Miguel Es que Dice Comienza perdonándote Hay muchas cosas Que aún no has sanado No has cerrado Comienza a cerrar Esos ciclos No tienes por qué Comenzar una cosa Si no has terminado La otra O sea Es más sano Cuando tú estás bien Tú estás completo Para que todo comience Con unas bases fuertes O sea Si no simplemente Tú te sientes mal Y vas a ir con otra persona Que tampoco está Completamente certera Sé Cada quien Tiene sus propios Sus propios temas Por trabajar Y poco a poco Los pueden ir resolviendo Pero es necesario Que comiences Desde ti Y sobre todo Las relaciones Que ya tienes Fundamentadas Con la familia Pero con Sobre todo Contigo mismo Para que Paso a paso Todo se vaya Yendo Hacia la luz Como si fuera Un camino de luz Pero ahorita Nada más Estás dejando Como pasos abiertos Muchas posibilidades Abiertas Y ahí se va La energía Entonces dice Entonces dice que Cuando camines Literal y no literalmente Cuando avances En el camino Comiences a ver Como si dejaras luz Porque tú lo eres Aunque muchas veces No lo percibas Así de ti mismo Porque tienes Demasiados juicios Hacia ti Comienza perdonándote Y viendo que Siempre has hecho Lo mejor Que has podido Pero a cada paso Puedes hacer Mucho más Así que parte Desde esa posibilidad Y haz Para que la apertura Se dé Y para que la solución Llegue Pero la verdadera Solución Y si Y si hay personas Que se tienen que alejar Que así sea Pero que se mantengan Las que realmente Van con tu camino De vida Dice que Vaya con el tono De la De tu canción De tu tono En el que Puedes ir El ritmo Que te pertenece Y no solamente Intentes llevar Otro que no es el tuyo Es lo que dice Alcantel Miguel La semana pasada Nos hicieron Que recordáramos Que Hiciéramos Que nos recordáramos Puros E inocentes Y que hiciéramos Desde ahí Desde nuestra inocencia Entonces Creo que esta Para ti Como ya has Escuchado En otros mensajes De May Es una maravillosa Oportunidad Que tienes Porque La respuesta Ya está en ti Ya está ahí Marcada El punto Es que te atrevas A dar Ese paso Que va a hacer Que todo Lo que se deba De mover Se mueva Pero no lo hagas Con miedo Hazlo Confiando En que estás Cuidado Como decimos acá Tienes a la banda Cuidándote Deja Deja que Pon todo En sus manos Y ellos te van a mostrar Hacia donde debes de ir No dudes Oye Ma Yo tengo una pregunta Para ti Es una entrevista Antes ¿Hago un comercial? A ver Más bien Hago un petición Si alguien Si alguien Sabe de algún lugar O alguien Me quiere recomendar Para hacer otra entrevista Yo encantada Háganmelo saber O propónganme Porque ahorita Estamos en tiempo De apertura Entonces Por eso pedimos Tanto que nos compartan Y todo eso Para poder llegar A más gente Entonces me acordé Porque hicieron Otra entrevista Y es precisamente Sobre tu reciente entrevista La pregunta Que te quiero hacer Va en el sentido De si Tuviste bonita respuesta De parte de Quienes ven El canal De Selenamente Si Las personas Yo creo que ya Muchas van encaminadas Y ya varias sabían Un poco acerca De la canalización Y otras tantas No Entonces En la semana Varias personas Me estuvieron preguntando Acerca de los servicios Que tenemos Y Como son amplios Y empezaba yo A decirles Bueno Tenemos la página De mensajes del corazón Tenemos Los servicios Que doy yo aparte O el grupo De Mensajes del corazón En donde también Son gratuitas Entonces Por eso opté Por hacer el video De prácticamente Puro Contar Acerca de nuestro trabajo Acerca del EMBO Y acerca de los servicios Aquí ya también está La página A varias Las mandaban Pero mejor me preguntaban A mí Entonces Pues ya Yo les daba informes Entonces Ahí me di cuenta De que hay personas Que sí Ya tienen una idea De lo que es Esta labor Y hay otras Que no Pero En general Fue buena Su reacción Y varios Se abrieron A preguntar Incluso En la entrevista En el programa De Selena Mente Y yo creo Que se abrieron Nuevas posibilidades Que era lo importante Llegar a nuevas personas Que no sabían Que teníamos Esta labor Y ya Se empezaron A acercar Espero que Que les guste Y que nos acompañen A la mitad De la transmisión Sería bonito Recibir un mensaje De algún maestro ¿No crees? Sí O sea ya O sea sí Ya O sea sí Ya Este Va del maestro Jesús Otra vez Y lo que dice Es que Dice La llama dorada Siempre los envuelve Siempre está en ustedes Pero que tantos Ponen la atención En todo lo que Es el amor El silencio La paz Todo esto Está en ustedes Pero muchas veces Van por el mundo Pensando que Deben de Alcanzarlo Muchos no se creen Merecedores Muchos creen que Las posibilidades Solamente son De unos cuantos Que cuando obtengan algo Lo van Van a tener La felicidad Van a tener la paz Se lo llevan mucho Hacia el mundo Así que pasaría Si lo percibieran Ya en ustedes mismos Y desde ahí Comenzaran a actuar Dense cuenta De todo lo que Ya son Y todo lo que Pueden dar A los demás Realmente Pueden ser La diferencia Y comienzan a hacerlo Pero es cuestión De que comiencen A creérselo Y pongan Las bases Para otros Es el momento Ya es Así que Cada quien Debe de tomar Las riendas Para que las cosas Comiencen a darse De manera Evidente Ya no solamente Dentro de ustedes Sino Que hagan la diferencia Para muchos más Y que Es que me lo dice Como Me muestro Una imagen De mí Yo Pasé como Por un proceso Y dice que Como Me dice Como tú Cuando realizaste El desapevo Y estabas trabajando En esta parte Se parecía Algo muy complicado Pero ya ahora Puede ser La diferencia Para otros Porque realmente Es fácil Y ya Con la experiencia Puedes dárselo A otros Así todos los maestros Se lo darán Aunque no se perciban A sí mismos Como Como tal Es el mensaje Del maestro Jesús Es que todos Somos maestros Realmente Y maestros De nuestra propia realidad De nuestro propio destino De nuestra propia percepción Del mundo Y de nuestro mundo Como si fuera A poquito Pero también Somos maestros De Dios Lo cual quiere decir Que somos Co-creadores De realidades Amorosas Lo que creamos En cambio No son del todo Realidades amorosas Desafortunadamente Y eso es por No darnos cuenta De lo anterior De todo lo anterior Que sí somos Bueno pues Tengo una pregunta De Noemil Alvores Ella en la semana Escribe y dice Solicité un trabajo Y estoy en espera De su respuesta Quiero saber Si será posible Lo necesito Y deseo estar allí Que dice Acángel Miguel No desesperes Desde todo Llega a su tiempo Y va a llegar Realmente Lo que requieres Si no Lo que crees Que sería mejor Para ti Dice Sé que suena Complicado Y que tú Desearías Que todo Que todo se diera Abran Es posible Es posible Que las cosas Marchen Como tú quieres En el momento En que realmente Estés Equilibrada Estés en paz Y comiences A tomar Las riendas De tu vida No desde Algo que te está Pasando Como Si no tuvieras Esa fuerza Para mover las cosas Se ve Qué es lo que Estás pensando Y hacia dónde Estás llevando todo Porque muchas veces Las dudas Los miedos Están llevando A que no lleguen Las cosas A ti misma Es como si tú Misma te lo negas Así que comienza A abrir eso Para que las posibilidades Se abran Yo quisiera Preguntarle a Emelis Si estaría dispuesta A platicarnos De qué trata Su nueva sección De video semanal Claro que sí Pues miren Ahora Como nos hemos dado Cuenta de que Nos están dejando Tarea los maestros Para poner en práctica Cada semana Voy a estar Haciéndoles Un pequeño Resumen De la idea O corazón central Del mensaje Que nos comparte Cada maestro Para que así Nos sirva Como una guía rápida De lo que Dices De lo que nos mencionaron Los maestros Y cuál es El punto global A trabajar Por ejemplo La semana pasada En general Este Nos hacían En que Tuviéramos Confianza Trabajáramos El desapego Que nos viéramos Puros E inocentes Y que no solo Lo que hagamos No solamente va a ser Para nosotros Sino es para todos Todos nuestros hermanos Y que esto Abre posibilidades Entonces creo que Es un Algo muy puntual Y que a muchas personas Si no les No captaron El jalón de orejas En la primera sesión Pues yo creo que Ahora sí Lo van a captar Entonces Esa es de la que Trata la nueva sección Y la nueva sección De Adriana Que empieza la próxima semana ¿De qué va a ser? ¿No te acuerdas? ¿Qué era de los maestros? Ah, me están dando Las razones de los maestros De los maestros ¿No te acuerdas? Me acaban de pasar El memo en vivo La próxima semana Esperen ya Que llegue algo Vídeo de la semana Es que O sea Aquí es de O te pones a hacer la tarde O te pones a hacer la tarde Puede ser podcast ¿Puede ser podcast? ¿Puede ser podcast? No, ya lo está sacando ¿Se lo han puesto? No se preocupen Ahorita en la semana Ahorita me Yo quiero hacer una pregunta Claro Así como Como lo hacen Los que nos ven A mayor hecho ¿Por qué es tan importante? Porque es que Siento que es muy repetitivo En lo que En los mensajes Que has transmitido ¿Por qué es tan importante Cerrar ciclos? Porque no se puede empezar otra Bueno Yo también digo Lo que yo veo Cuando Cuando estás dando La energía Eres energía Y si estás poniendo Cachito por acá Por ejemplo El pasado Que este me hizo Que este no sé qué Como que te va repartiendo Y no te enfocas Lo que hablábamos La semana pasada En la plática del desapego Es que necesitas Es que necesitas concentrarte Y aparte Estás validando El mundo Necesitas cerrar Ese ciclo Para comenzar Con otras cosas Pero Cuando cierras un ciclo Quiere decir Que ya sanaste Algo Y si lo sanas Es que ya estás listo Para otra cosa O realmente Comprendiste Que no necesitas El mundo Para estar bien Que sería realmente El desapego Y ya desde ahí hacer Eso es lo que yo te puedo decir Y lo que dice Acá Angel Miguel Es que Es de todo parte De la De que somos Que de que son completos De que son uno Y si creen que Hay algo Por qué regresar O Alguien A quien le deben algo Así va a ser Y lo van a continuar Por vidas incluso Así que por eso Siempre se recomienda Hacerlo En un mismo momento Dice A cada instante Para la Téngel Miguel Una preguntita Miguelito Con mucho cariño Le pregunto ¿Se puede terminar Con un karma De vidas En una vida? Dice que Es acuerdo de alma De personalidad Y si ya Creen que ya Se pagó la deuda Que realmente Eso es el karma Y ya están dispuestos A liberarlo Si se puede Y eso sería Desde la personalidad Persona que lo decide O también lo acuerda Con las almas Dice que Es en acuerdo Con el alma Que es quien Decidió Ponerse Esa Como esa Traba Esa carga Esa lección Llamada karma Y desde ahí Tiene que Desde ahí Se tiene que liberar Para que realmente Se resuelva Sino en el mundo Va a seguir Igual Lo pregunto Porque yo he encontrado A lo largo de esta vida Personas que me han hecho Esta pregunta A mí en particular Y me preguntan Si es posible Ellos con su deseo Grande Ferviente De ya liberarse De todas las cargas De vidas anteriores Hacer ese acuerdo En voz alta Invocando al resto De almas Con los que se puede Tener una deuda O un trato hecho ya Y desde uno mismo Invocarlas Y decirles Por mi parte La libero Por completo ¿Vale así? Para que también Las otras almas Lo acuerden ¿O no? Dice que si Es una posibilidad Pero Que ahí es Como el que lo escuchen Que lo lleguen a escuchar Depende de La posibilidad De cada persona Como de la pureza Es como si Fuera una vocecita Chiquita O si realmente Va a llegar Hasta donde Debe de llegar Si es como La facilidad De llamarnos Eso dice Muy bien Muchas gracias Perfecto Continuamos Con Alejandra Yaqueline Hola chicas bellas Por favor Un mensaje De mis ángeles Que ya lo siento En mi vida Ya sé que no estoy sola Me llena de alegría Muchas gracias Ah Que cambio ¿Qué dices? Ángeles La guarda Es que Dice La luz llega Siempre que estás lista Para recibirla Poco a poco Las cosas van cambiando Porque tú Lo has pedido Y lo has trabajado De esa manera Dice Cuando abres la puerta A las ayudas Todo comienza A aparecer Y las cosas Comienzan a acomodarse Se confía En que estás Cuidado Estás acompañada Y en que lo mereces Dice Tienes el cuidado Tienes la compañía Así que Ve haciendo siempre Para el mejor bien Dice Y deja sorprenderte Por las circunstancias A lo que dice Tu ángel de la guarda Un comentario Es que Tiene Bueno El mensaje Me recuerda mucho A lo que decía Guaguá La semana pasada De que Este Recordemos Que Lo que hay Más allá De lo que vemos Que siempre Estamos acompañados Y que confiemos En que estamos Protegidos Que Las ayudas Son muchas Entonces Si ya Diste Si ya Empezaste a andar Por este camino Felicidades Bienvenida Y no eres La única Que está aquí Muy bien Una pregunta más Sí Bueno Cecilia Olmos Escribió también En la semana Ella dice Hola Mi nombre es Cecilia Olmos Quisiera saber Últimamente Me he sentido mal Hoy soñé Mucha agua Y excremento Aparte Quiero saber Cómo están Mis dos hermanos Que están en el cielo Uno tiene Cuatro años y medio Y el otro siete meses Aún le sigo llorando Ellos todavía Están en su proceso Mándales mucho amor Y permite Que las cosas Fluyan Para que Lleguen a tener La paz Que se merecen Porque ellos mismos A veces Es lo que me dice Es Arcángel Miguel El que me lo está diciendo Dice Ellos Muchas veces Se sintieron culpables Por cómo Trataron a las personas Y cómo se trataron A sí mismos Así que tienen que comenzar A ver Hacia dónde Merecen ir Así que Recuérdales Que son inocentes Y que son capaces De amar Y de estar bien Estar felices Y acerca Del sueño El director Sabe acerca De los sueños Le damos La palabra Si sueña con agua Y experimento Hay necesidad De limpiar Lo que Desde su punto de vista No está limpio Lo que ya se puede Desechar Lo que ya se puede Dejar atrás Sería bueno Que hiciera Una serie de meditaciones Para identificar Qué es lo que ya no quiere Tener en su vida Que ya considera Que ya se Cumplió un ciclo Con ello Y que haga por Soltarlo Por liberarlo Haciendo un intento Muy amoroso De voluntad De su parte Para efectivamente Dejarlo pasar Limpiar con agua Lo que ya no Ya no estaría Aprovechable Sino desechable Miren lo que tenemos Aquí Un mensaje del guagua Un mensaje del guagua Viene volando Pero Pone una cara De no Pese Vaya feliz Con las papas Se la saborea Toda Y como ves Sigue regamiendo Ya les he dicho Que cuando les duele La panza Y a mi Ana no quiera Comer Es culpa De las papas Y él dice Que no tiene Nada que ver Eso Con lo que come Bueno Entonces Es hora Del mensaje Del guagua Antes de que corra A la una No lo sueltes No lo sueltes No lo sueltes Lo que dice 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 La felicidad Y la compañía Siempre está Si solamente Es cuestión De comenzar A percibir De la manera De la manera De la manera Correcta Dense cuenta De todo Lo que tienen Porque muchas veces Van enfocados En lo que no tienen O van como zombies No se dan cuenta De que realmente Hay muchas cosas Por las que vivir Por las cuales Agradecer Y que tienen que Dar la apertura Y la posibilidad Para que las cosas Se den Muchas veces Lo dejan En pensamiento Pero necesitan Accionar Para abrir Esas puertas Dice Todo se establece Pero Pónganse En esa actitud Es importante Cómo toman El día a día No sé si va a ser Con felicidad O va a ser Con miedo O con juicio Este mensaje Del guagua Dice Ya acabó Ya acabó Ya murió Y dice Ya me voy por mis papas Ay Dios Qué bárbara Déjame eso Continuamos Con Diana Pérez Hola Bendiciones a todas Aquí Arcángel Le pido apoyo Para que me acompañe Ya que en el trabajo Hay cambio de administración Y las cosas Se ponen tensas Ya que es preocupante Quién llega Y qué decisiones Tomen acerca De quién se queda Y qué mensaje Hay hacia mí Gracias Ok Pidele Arcángel Llamo a él Que te ayude A ver toda la situación Y la envuelva En llama rosa Para que todo Sea benévolo Y se dé Para el mayor bien De todos Y lo que te dice A ti Es que comiences A tratarte De mejor manera No tan juiciosa Y permítete Actuar O decir más cosas De las que realmente Deseas De que no es malo Pedir para ti misma Comienza A procurarte Y de esa manera Ayudarás a otros Es lo que dice Esto sea parte De cerrar ciclos Con respecto A mis padres Y si ellos Están manifestándose Conmigo Gracias Lo que dice Arcángel Miguel Es que Tienes que Soltar Dice Has creído Que todo viene Como si fuera Una culpa O un castigo Por algo Pero realmente Simplemente Se están acomodando Las cosas Pero Tiendes a ver Cosas Donde no las hay De confía En que todo Llega A su tiempo Y que las personas Que te rodean Van a ser Las indicadas Y si no lo son Se van a retirar Siempre estás cuidado Y estás acompañado Pero acéptalo Porque si tú mismo Te cierras Y no lo aceptas Las cosas No se van a dar Se parte Desde tu pureza Desde tu inocencia Desde ahí Actúa No actúes Desde el pasado Y desde Validar Que te han dañado Que las cosas Han sido difíciles Para ti Dice Ya libera Esas cosas Y comienza A andar el camino Desde Una nueva perspectiva Con inocencia Y sobre todo Con amor Es lo que dice Arcángel Miguel Yo pienso que también Hay comentarios Por ejemplo Cecilia Pereira Dice May Da una entrevista En mi davia Ah Anael Milla señor Por su parte Dice Si yo la vi Enselenamente Y enseguida Me enganchó Pues bienvenida Anael Y que bueno Que estás aquí Con nosotros También Ya la patina Por ahí Una lista de saludos Desde el principio De la transmisión Que podíamos darlos ¿No? Pues va Claudia Donabria Dice Hola buenas noches Saludos a todos Y a todas Hoy están Todas querido Sí Sí El papá nos votó El papá nos votó Ahí anda Se ha integrado Lo apapachamos Lo apapapás Eso lo apapá Es una esgracia Elizabeth Pereira Hola hermosas Vagua hermosa Y el amoroso está Ay Ay ¿Cómo saben que somos amorosos? Andrea Bambuena Nos dice hola Y tiernos Tiernos Y Y Oralín Verdín Nos dice hola Qué alegría Hoy están todas O sea Están muy casitas Nora Dávila Hola chicas Y esta Bendiciones Ya ves por qué Quería que salguaran Ya viste Y bueno Ahí viene el mensaje Dice ¿Podrán darme un mensaje De mis seres de luz Que respecta a mi trabajo? Ay Como no queriendo Y la apertura Y así Es que Gracias No quieren abrir No No quieren abrirse Lo que dice Arcángel Miguel Es que comiences A soltar Que todos esos rencores Ven Insisten con los ciclos Y los ciclos No cerrados No te ayudan A comenzar El nuevo panorama Dice Ya le has dado Demasiadas vueltas Así que Atrévete a dar Ese paso adelante Que las cosas Van muy indicadas Y se haces Desde la paz Desde el amor Y rodéate De esta luz rosada Se te lo mereces Pero comienza A sentirlo así Un mensaje De Arcángel Miguel Tengo una pregunta Tengo una pregunta yo De Andrea Ella escribe y dice Hola Quisiera preguntarle A la Arcángel Miguel Que trabajo Me proporcionaría Una sensación De felicidad Y de realización Personal Y al mismo tiempo Me garantizaría Poder pagar Mis facturas Lo que dice Arcángel Miguel Que ya lo ha dicho En otras ocasiones Para otras personas Es que no importa El trabajo Lo que Este La actividad Que estés realizando Y dice Claro Todo está dentro De ciertos parámetros Pero siempre Procura Que vaya En el beneficio De otros O sea Cuando estás En contacto De más personas Las cosas Se van Facilitando Permites Que todo Comience A abrirse Dice Ya Ya sabes Que por medio De la palabra Te llega Esta luz Así que Comienza A darla En los trabajos Donde tienes Contacto Con las personas Pero para ello Debes Encontrar Tu propio equilibrio Para que Tú seas La diferencia Y ellos No sean Los que Entren en ti Que te afecten Dice Porque la empatía Siempre llega Así que ¿Cómo lo vas A solucionar Tú? Ya hasta Llegaron La oportunidad La mala puerta Mientras no se salga El guaguato Está bien Porque no es A ver que está Bien atento Para ver Quién fue Quién Quién Tocó A la preta Y entonces Se abra Si estamos A la expectativa Le traigo un bistec Mientras tanto Nancy Martínez Nos escribió Un mensaje De mis ángeles Para este nuevo Trabajo que estoy Realizando Gracias Lo que dice Arcángel Chamuel Es que Te llenes De luz Y que cada Relación La comiences Es de una Gran posibilidad Cada que te encuentres Con una nueva persona Con una nueva persona Un nuevo trabajo Plantealo Como que Te va a llevar A una nueva experiencia Que te va a beneficiar Entonces ese Es un propósito Que puedes poner Cada día Así no solamente Cuando inicias el trabajo Sino cuando inicies El día Grandes posibilidades Llegarán Pero Comparte Esa luz Que tienes Que Tienes mucho amor Y mucha simpatía Pero atrévete A compartirla A manos llenas Es el mensaje De Arcángel Chamuel Fíjense que bonito Este mensaje Digo bonito Porque es muy del corazón Muy sentido Fíjense ustedes Es de Anaely Villaseñor ¿Tiene la primera vez Que se escribe? Sí Ok Dice Gracias por aceptarme Mis preguntas Están relacionadas Con la falta De prosperidad financiera Mi nombre completo Es Ana Belén Villaseñor Jiménez Soy casada Tengo dos hijas Antes de casarme Y tener hijas Trabajé desde muy niña Mis padres Son sencillos Sin riquezas Pero nunca nos faltó nada Cuando yo empecé A trabajar Me fue bien Y siempre tenía dinero Ahorraba Realizaba mis proyectos Me casé Los primeros años bien Con poco dinero Hacía mucho Me embaracé Y mi esposo Empezó a ganar más dinero Pero dejamos de hacer Planeta Planes Me lo he dicho Este uso planea Pero me equivoqué yo Hacer planes juntos Yo seguí trabajando Pero poco a poco Mi espacio de solvencia económica Se fue reduciendo Cambié de un trabajo A otro Hasta quedarme sin trabajo Y no conseguir Según yo El adecuado Para poder estar Al pendiente De mis niñas Siento cerrado Mi camino Con los empleos Con mis proyectos De negocio Han habido momentos En los que siento Que soy invisible No me notan No me notan No brillo Me siento aturdida Como aletargada Y de manera consciente No sé qué camino seguir Cómo desbloquear El camino Hacia la prosperidad He pasado mucho tiempo A oscuras Y no sé por dónde Salir a la luz Pero lo deseo Con todas mis fuerzas Debemos mucho dinero Debemos la casa Donde vivimos Hemos intentado Varios negocios Pero no nos ha ido bien Lo que dice Arcángel Miguel Es que El plan de vida Se llevó a comenzar A cerrar Ciertos ciclos Y a pagar Ciertas deudas Dice No solamente para ti Sino para el grupo De almas Con las que compartes Se refiere a la familia Que comiences A liberarlo Desde la perspectiva De que Todo puede Resolverse Desde cuando ves Que ya todo está cerrado Y tú misma Te dejas Dice Dejas a un lado Las posibilidades De luz Se comienza cortando Viejos lazos Viejos karmas Dice Que Hagas Corte De contratos De alma Que ya no te sirven Para Este camino Dice Si tú ya Has decidido Siempre lo has decidido Estar Hacia un propósito Alto Amoroso Dice Pon esa pauta Y desde ahí Pide el cambio Tu alma Dice que Las cosas Ya Que ya has pasado Por las Lecciones Por las pruebas Que deseabas pasar Dice Que te ha sostenido Así que Comienza A hacer Para esta Liberación Hazlo con ayuda De tu alma Y con ayuda De Arcángel Miguel Para que Las cosas Comiencen a cambiar Y quizás Y quizás No lo notes De manera Repentina Pero poco a poco Verás Que el cambio Comienza Desde ti Porque necesitas Reencontrarte Con esa luz Y comenzar A brillar Otra vez Con esa fe Esa esperanza Que siempre Te ha caracterizado De no te dejes Caer Porque eso Sería Terminar Con la lección De más bien Parte de que Lo has logrado Y desde ahí Que tú misma Te das Esa liberación Que permites Que Se corte Esa lección Para continuar Con un camino De luz Es lo que dice Tu alma Y acá Ángel Miguel Durante la transmisión Naeri Villaseñor También nos escribió Una pregunta ¿Cómo sabemos Si tenemos Un karma O si solo Tenemos mala suerte? Mensaje De mi ser superior Ok Lo que dice Tu ser superior Es que Dice Todo va relacionado Tus acciones Se van a ir Manifestando En el mundo Cuando ves Que Algo no funciona Es porque No estás yendo En el camino Que tú misma Marcaste Son recordatorios Para que Cambies la dirección Así que Realmente No sería Un accidente Sino más bien Una indicación Se confía En que El camino Que tú quieres Se va a mostrar Pero ábrete Un buen momento Para que Antar Nos dé un mensaje ¿No creen? Sí O que dice Antar Estar feliz Última Aparte Mañana Va a estar Presente También Cuerpo Presente Jardón Jardón de orejas Bueno Su personalidad Encarnada Exacto Porque él es el sabio Que nos habla ahorita Que es el sabio Sí Por eso digo Que también va a estar Ambos Lo que dice Es que Las cosas Se van Contando Así como Los astros Llegan Y las posibilidades Se alinean Cuando una persona Se encuentra Con otra Tiene la posibilidad De nuevas Perspectivas Porque cuando te rodeas De personas Con el mismo Objetivo Todo se potencializa Es por eso Tan importante Esta labor Porque todos Comienzan a tomar Nueva Una nueva Conciencia Una nueva Perspectiva Para que Todo comience A expandirse No solamente Se van a expandir Ustedes Sino En conjunto Que realmente Eso es lo que Lo potencializa Sí Tiene nuevos Alcances Así como En la tierra Sucederá En el universo Para que Cada astro Dice como Cada piedra Llegue Hacia Una nueva Percepción De no solamente De ustedes Sino de toda La situación Para que tomen Las riendas De su manera De ver las cosas Así que pongan La muestra Y vean Que es lo que Pueden hacer Para que Este conjunto De átomos Este conjunto De energía Llegue Hasta un Siguiente Nivel Y permita Que todo Se expanda Como una Nubulosa Es el mensaje De Antal ¿Qué nos dice Rosangel El mensaje De Antal? Me gustó Porque es lo que Nos han dicho A nosotros Que ya Al conjuntarnos Y al unirnos Somos como Faros de luz Y no solamente Hacemos para nosotros Sino para los Que vienen detrás En este caso Bueno Lo que decía Que no solamente Aquí Sino al universo Entonces dije Órale Que fuerte Y nosotros La verdad A veces Nos sentimos Como poca cosa De repente Dices Ay pues ¿Cómo yo voy a hacer Como un cambio? Pero a lo mejor Si yo soy un cambio Todos somos un cambio Y ustedes hacen un cambio Todo va sumando Lo vemos a lo mejor Como un poquito Pero al final Siempre nos dicen No lo veas así Tú haz Por ti Por el momento Pero vas a ver Cómo vas a abrir Caminos Para los que vienen detrás Y pues sí La verdad Si lo hemos hecho Cada una Pues dentro de La otra vez Estábamos haciendo Un recuento De los años Y entonces Veíamos Lo que habíamos avanzado Entonces decías Bueno Queda antes Que soy ahora Y a lo mejor En el paso a pasito No nos damos cuenta Pero ya en la suma De todo Ya dices Ay es que yo llegué Siendo esto Y esto Y ahora me convertí En esto Entonces bueno Pues qué padre Ver eso Viverlo Obviamente Cada una De nosotras Y nosotros Hemos avanzado Y cada uno Pues tiene su experiencia Entonces lo que estamos Haciendo es eso Compartiendo la experiencia De cada una En este caso Para que les Sirva para que ustedes También hagan Pero tampoco se sientan Como que no Es que ustedes Están haciendo mucho Y son esto Bueno tú también Lo puedes hacer A lo mejor Empiezas de poquito Y más adelante Ya va sumando Y sumando Y ya cuando ves Hacia atrás Pues es que ya ayudé A 10, 20, 30, 40, 50 Ya cuando va sumando Dices bueno De granito En granito Pues se va haciendo El costalito Sería bonito Pero efectivamente Pero efectivamente Hacemos un recuento De lo que es Un año a la fecha Y lo hicimos Para cada uno De nosotros Presentes O no presentes Por si no lo saben Por si no lo saben Y vimos los grandes avanzos Que todos hemos dado Porque si son Grandes avanzos Los maestros Nos dicen siempre Que si tú logras Llegar a una sola persona En toda la vida Y a ella Le das De corazón Tu sentimiento Más profundo De conocimiento De experiencia De amor Y tocas el suyo El de ella Cumpliste Tu tarea de vida Por completo Entonces no es tanto La cantidad Sino la Llamémosle calidad Pero calidad En el sentido De cálido Dar calidez Al otro Así que vamos a ver Cuanta calidez Y calidad Hemos podido dar A todos O sea ya voy a ver Muy bien Y siempre un paso adelante Que para eso Era la revisión Para ver Cuál es nuestro siguiente Paso Pues Cecilia Pereira Escribe y dice Hola queridas amigas Saludos cariñosos A la alegre estás A la alegre estás ¡Bravo! Eso Sí porque siempre Estamos alegres Hasta el mamá Está alegre Quiero contarles Que en mi cuarto De ángeles Donde escribo Y trabajo Tengo desde hace unos meses Una plantita Llamada dólar En Chile Cada día está Más hermosa Un paréntesis Mayorita También tiene sus plantitas Pero si tiene nombre ¿Verdad? La señora tal La señora tal La señora tal ¿Verdad? Pongan el nombre De sus plantitas Y la verdad Que relaciona mejor Cada día está más hermosa Dice su plantita Me gustaría preguntarle a ella Cómo puedo ser más luz Para los demás Cómo nos pidió la madre María En el último mensaje Que nos envió Y cómo se siente ella Al lado del cuarzo Que la acompaña Gracias por este camino Juntas Nos amo Cecilia Pereira ¿Verdad? Es Cecilia Pereira Para su plantita Me dejaron plantada Me dejaron plantada Me dejaron emorar Antes que nada Revisa tu mail Luego nos contactamos Es que le mandó un mail A todos los que van a participar Del curso online Y pocos contestaron Y así ella no No pudo hacer una prueba Con todos Una prueba del sistema Que se va a utilizar Para la plática Y eso es porque No revisaron Sus cobros electrónicos O porque no quisieron Me faltaron Espero que la próxima semana Este Yo Yo hago con los que estén Para que vean Que no soy el único Que jala las orejas Entonces ahora sí Ya voy con la luz Con esa pequeña pared Tu plantita está muy bonita Vi la foto Cuando lo mandaste Y lo que dice Es que Dice la luz Que puedes compartir Es desde tu inocencia Dice Ve Cómo eres la diferencia Para otros Cuando estás feliz Dice Esa expansión de luz Es lo que permite Que las cosas florezcan Que las cosas se ven Es como cuando le das Sabuno Es el nutriente Y es lo que permite Y es lo que permite Que las cosas florezcan Que se ven Se deshuyo Viven Pero siempre necesitan Algo extra Para que brillen Para que iluminen Dice eso es lo que tú Puedes dar Porque ya está en ti Y lo haces Simplemente Hazlo de manera constante Y no solamente Cuando Dice cuando crees Que lo requieren Dice simplemente Hazlo como algo natural En ti A ver que dice tu plantita Continuamos con Rocío Alpiveros Tenemos tres años Que perdimos A nuestro perrito Y aún nos duele Mucho la pérdida ¿Será posible saber Cómo está él? Sí Él está feliz Dice que Agradece Toda la compañía Y los cuidados De que no te Te cargues De culpas Dice No solamente Por él Sino por Todas las situaciones Que siempre te rodean Dice Yo sé que Siempre has querido Lo mejor Para todos Y yo también Dice Yo los cuidé Y lo mejor de mí Así tú también Dice Comienza A aceptarlo Y aceptar Que tú Puedes ser La diferencia Para otros Así como yo Llegué a iluminar Su vida Dice Desde la inocencia Todo se puede dar Así que Confía en ello No te preocupes Por mí Que yo aún Los acompaño Y los espero Para cuando Nos podamos reunir A lo que dice Tu perrito Eso también Lo anhelo yo Juntarme con mis Cuatro perritos Que ya se me fueron Y me los llevo Juntitos a la unidad No, nos juntos A pasarla Bonito allá Escribe también Jenny Ortega Y dice Hola Mayuricin Es Jenny Leonor Ortega De España Una fiel seguidora Saludos Especial A todas Esta vez Escribo Porque deseo Saber Por medio De Los Ángeles Y San Miguel Si la resolución Que espero De juzgado Será positiva Para poder Traer A mi madre Conmigo Muchas gracias Y besos A todos Gracias Además les hago Una pequeña aclaración Veo que ahora Me están dando El nombre completo No es necesario Solamente Es más necesario Que se abran Cuenten un poco Acerca de la situación Y que pregunta Les ayudaría A resolver esa situación Si quieren preguntarle Alguien en específico También Pero Si no quieren No pongan El nombre completo A ver Déjame interrumpir Antes de que des la respuesta Eso probablemente Se debe A que otras personas Requieren De fecha de nacimiento De nombre completo Y de alguna condición Somera Llamémoslo así Nosotros en cambio Lo que pedimos Es apertura del corazón A lo mejor No es tu nombre real El que me vas a dar Pero eso no va a impedir Que Mayuricin Llegue a ti Porque ella se abre De corazón Y llega a ti Si tú lo permites Y tú también Te abres de corazón Entonces el mensaje Es más pleno Más lleno De lo que debe de ser Y no solo De las condiciones Que el mundo nos pone Como parámetros Les recomiendo Que se sigan Abriendo de corazón Lo que dice Arcángel Miguel Es que confíes Dice Muchas cosas Se han movido Para que la situación Esté en ese estado Pero siempre Pero siempre has dado Lo que ha estado En tu posibilidad Y así va a seguir Así que comienza A poner Pequeñas semillas Que ayuden A la apertura Porque hay muchas Personas involucradas Y cada una Necesita abrirse Para Abrirse como demente Para que la situación En general Se llegue a resolver De la mejor manera Dice Poco a poco Verás que tú Puedes hacer La diferencia Para que eso Llegue A una buena Resolución Dice Que le pidas A él Su compañía Para que todo Vaya cuidado Y vaya santificado Dice Santificado Desde La Desde verlo Como algo puro Y que Permita que Todos Todos los involucrados Les llegue Esa luz que requieren Ese mensaje De Arcángel Miguel Tengo una pregunta De Geraldine Verdino Tú no tienes otra Por ahí ¿Verdad? Una Pero creo que es nuevo Ok Lo van a notar Mike Ironarisa Dice Buenas noches Me gustaría un mensaje De mi ser superior Gracias Es nuevo Nada más Porque eres nuevo Es importante Ante la apertura Y lo que dice Tu ser superior Es que Has andado Mucho camino Dice Realmente Te has divertido Y has disfrutado Lo que llevas O te sería De mayor beneficio Comenzar a verlo Desde otra perspectiva Dice Cuando armas La vida Ves Que es lo que te sirve Y que es lo que no Dice Pero hay un momento Lo que se llama Como de partida De caos En la que Debes de decidir Hacia donde vas a ir Hacia donde vas a continuar Así que toma Las herramientas Que ya tienes Dice Tienes un corazón puro Comienza a mostrarlo Sin detenerte Comienza a hacer Para abrir caminos No solamente para ti Comienza a dar Ese gran servicio Si ya muchas personas Se acercan a ti Para que puedas hacer Esa diferencia Para que muestres La luz Dice Al final del camino Como si fueras Un faro de luz Y necesitas Encenderte Pero sobre todo Comienza A confiar En ti mismo Para que las cosas Se abran Y se den Con La grandeza Que realmente Será Hace mensajes De tu ser superior Bueno entonces Era Geraldine Dernino Quien escribió hoy Y dice Hola chicas Hola guagua hermoso Hola Scott Me encantan Las transmisiones Sorpresas Aunque no siempre Las puedo ver en vivo Porque a veces Estoy dando clases Pero después Siempre las veo grabadas Y pude ver parte De la entrevista a May Porque tuve que irme A trabajar Ustedes tienen apertura Bueno Ahí voy con la pregunta Esta noche Esta noche Quería contarles Otra de mis experiencias Espirituales Que fue El detonante Y que me llevó A leer sobre ángeles Y estudiar Reiki Mi objetivo Es ser Reiki sensei En el año 95 Fui a trabajar A Londres En el mes de enero Entonces La última semana De diciembre Fui a un pueblo De Francia Que se llama Chatellao A pasar Año nuevo A la casa De una amiga Que se casó Con un francés Y me invitó A pasar fin de año Siempre fui muy miedosa Y todavía no entiendo Cómo viajé sola Viajé a París Y en el aeropuerto Tomé un taxi Para ir a la estación De tren Que me llevaría A Chatellevaux Llegué a la estación De tren Y la llamé Por teléfono público Porque en ese año 1995 No había celulares Y ella me indicó Qué tren Debería tomar Saqué el pasaje Y subí al tren Estaba bastante vacío Y me asenté En un asiento Al lado de la ventana Para mirar el paisaje Mientras yo miraba Por la ventana Siento que alguien Se sienta al lado mío Yo no giré la cabeza Para mirar a la persona Y seguía mirando Por la ventana Y sentí que se movía Como para acomodarse Entonces yo me corrí Más para el lado De la ventana Como para hacerle Un poco más de lugar Y me daba la sensación De que era un poco gorda Esa persona ¿Qué onda? Que si te necesitas atención Ah Se la compré Entonces miré Por la ventana Para ver si se reflejaba La persona Que estaba al lado mío Que yo la sentía Pegadita a mí Pero no vi nada Y decidí dar vuelta A mi cabeza Despacito Para que Así como disimulando ¿Y qué creen? No había nadie No había nadie Y yo sentí el lugar Al lado mío Ocupado Bueno Era el tren rápido Que ya estaba en movimiento Y no para Cuando uno quiere Así que No me podía bajar Pero no sentí miedo Solo asombro Y durante ese viaje Que estuve sola Sin mi familia Nunca tuve miedo Cosa rara en mí Después de Francia Viajé sola a Londres Donde estuve trabajando Tres semanas En una empresa Y me moví Como pez en el agua Y sentí seguridad En mí misma Que tenía el mundo A mis pies Fue la única vez Cuando volví a Buenos Aires Me desinflé otra vez Volví a ser insegura Y miedosa Volví Y empecé a leer Todo lo que encontraba Sobre ángeles Sobre milagros Y sobre el mundo espiritual Y así se me cruzó El reiki En mi vida Mi pregunta es al creador A ver ¿Cuál es la pregunta Que quiere hacer? ¿Quién eran las personas? ¡Bingo! ¡Qué mal hizo también! ¿Quién era esa energía Que estuvo al lado mío En ese viaje en tren Y por qué No la sentí más? Gracias como siempre Por su servicio Había como dos Una es tu alma Y otra es Arcángel Miguel Dice que no lo sientes Por el miedo Porque te has empeñado En cerrarte Dice cuando abres el contacto Vas pura Y todo comienza a cambiar Pero cuando te cierras Y decides que no mereces Y que no eres Pues así sea Dice poco a poco Te has convencido De que no mereces O de que debes De cuidarte De algo Así que Las cosas Las situaciones Como se te han presentado Van hacia El no merecer Y hacia El que va a pasar Dice Arcángel Miguel Que él siempre ha estado A tu lado Por la misión De vida Dice tú misma No te has dado cuenta De hacia dónde vas Pero quizá Ya sea el momento Y tu alma Dice lo mismo Que ya es momento De que abras Ese contacto Para que comiences A recordar Y no hagas Como Como si nada más Estuvieras corriendo Sin sentido Como aquí se dice Como gallina Sin cabeza Y no cacare El huevo así Por eso Exacto Y es el mensaje De Arcángel Miguel Y yo creo que La cámara Está un poquito movida Porque cortamos A Lucía Sí, es cierto El guagua El guagua Sí No la veo completa Sí ¿Tú la ves completa Lucía? Ah, bueno Sí, no se puede La ves completa No, no se puede Me voy a mover Ahí que aparezca Ahí, ahí, ahí Sí, porque si no Se sale Adriana Y ya te gusta La próxima semana Con su primer video ¡Adiós! No te preocupes A ti me pasa lo mismo Es o más O más Le pasó a Lucía Le pasó a Melis La que sigue La que sigue es Galata Ya se nos está acabando el tiempo Sí, pero tengo dos preguntas más Y son interesantes Las tienen Una vez ¿A verdad? Sí Lolis Bonilla Escribe y dice Hola, saludos a todos y a todas También al guagua hermoso Te hablaron guagua Quisiera saber si mi alma O algún maestro Me puede dar algún mensaje Ya que últimamente Me he sentido Muy desesperanzada Y con mucha angustia Ya que mi salud No mejora Sin contar que en esta semana Tuve una caída muy fuerte Y me golpeé mucho Me gustaría saber Si estoy haciendo algo mal O por qué me suceden Estas cosas Les agradezco infinitamente El poder contactar A todos esos maravillosos seres de luz A través de ustedes Dios los siga bendiciendo Gracias Lo que dice Arcángel Miguel Es que necesitas ir con cadencia Los cambios energéticos llegan Y tienes que liberar el pasado Es el vivir viendo hacia lo que pudo ser O hacia cómo están las situaciones Y las personas que estuvieron Ya no sirve de nada Realmente sirve más Cuando te enfocas en el presente Y desde ahí Comienzas a abrirte Y cuando vas muy rápido Vas a ver que todo comienza a condensarse Es como si la energía Comenzara a estancarse en un lugar Pero no tengas miedo Y comienza a soltar Las cosas poco a poco se acomodan Cuando tú aceptas que mereces Ya no tienes por qué cargar con las culpas O por qué cargar con todos Cada quien es responsable de su propia vida Así que por más que te preocupe Y quieras solucionarle la vida a todos Debes de comenzar a soltar Para enfocarte en tu luz Que has regalado y has apagado De manera inconsciente Al enfocarte tanto en los problemas En los tuyos Y en los problemas de los demás A lo que dice Arcángel Miguel Y tengo la última pregunta de esta noche Pues María escribió a las carreritas Antes de entrar precisamente Cinco minutos antes de entrar Y dijo Hola a todas A todos y a los hermanos mayores Buena noche tengamos Mayuritsin Quisiera saber Qué significa lo que me pasó En una meditación con mi guía Que estando en la cueva Estas sus paredes Estaban llenas de piedras preciosas Era en una montaña Y al pasar mi mano por la pared Se desprendió un rubí grande y precioso Y mi guía Que era una lucecita radiante Me dijo Mientras estés aquí Manténlo contigo Y luego salimos a la parte de atrás Y estaba un pegazo blanco En el cual fuimos a dar una vuelta Y vi un árbol grande y frondoso Y bajamos Abracé al árbol Y el árbol me dijo algo Pero no me acuerdo Y después regresamos a la cueva Dejé el rubí Y salí de la meditación Pero al otro día Vi por doquier el color rojo A lo largo del día ¿Algún maestro o hermano mayor Me podría decir Qué significa todo esto? De antemano Gracias, gracias, gracias Ok Lo que dice Kuan Yin Es que Poco a poco Las cosas se van a ir manifestando Si ya se ha abierto la puerta Y poco a poco Van a llegar más cosas Dice Dice Ha sido largo el camino O así lo has percibido Pero realmente todo llega siempre a su tiempo Cuando comienzas a darte cuenta de quién eres Y todo comienza a activarse Los cambios vienen de manera más rápida y efectiva Dice Que te ayuden a ti Porque realmente no sientes que haya algo que resolver Si no es para que te apoyen a ayudar a otras personas Dice Cuando lleguen a pedirte esa ayuda Dalas en compañía de ellos Dales esta participación Porque los acuerdos de luz están ahí Así que ocúpalos como herramientas Y más posibilidades se podrán abrir Eso es lo que dice Kuan Yin Y tan tan Cumplemos la tarea de hoy ¡Bravo! ¡Bravo! Cuando decimos una estrellita Nuestro dulce Nuestro dulce Bueno, sin la verdad No, sin la verdad No, sin la verdad No Bueno Despídense y que lo doy de asentado No, no nos despedimos Oigan, pero visiten nuestras páginas Ya se nos olvidaron Está la página de lemdo.info Donde está el compendio de... ¡Ah! Donde están amenazando su dulce Donde está el compendio de estas grabaciones Canalizaciones, meditaciones Oráculos de ángeles con Doxángel Decretos periódicos Ya los resúmenes de la semana Con Emily Se olvidó sorpresa Los próximos Los próximamente Los escritos de Gálata Mark Henry Mind De Lucía De Roxángel Con sus pinturas Que nos debe todavía No estamos poniendo al corriente Se les disculparon Había mucho trabajo Ya está la nueva página Visitenla en www.mayericin.com Nos hicieron el favor de ayudarnos Así que ya está en la línea En línea Y... ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el grupo de mensajes del corazón Oráculos de ángeles con Roxángel Y nos atendemos de manera abierta y gratuita Pero recuerden que el grupo es cerrado Y solamente los que están adentro Pueden leer las preguntas y respuestas Para ya poder entrar Tienen que contestar las tres preguntas No, no No nada más una Y ya de ahí vemos Ay, el terremoto es el director Siempre soy el terremoto Sí No dejen líquido cerca de él Llaman muchas veces Y es que se expande Llaman los electrones Amparas de ciblos Ay Ya Llaman los celulares Sí Se llamaba Entonces eso era Ay, y visiten también nuestra página de dreams.sololamarex Real Ahí están las pulseras Las tazas Alimentas Libretas Y estamos en contacto Ay, están pendientes de las transmisiones sorpresa Porque ya les voy a dar nueva fecha Nuevo evento Va a estar muy lindo Espero que les guste Así que estén al tanto El lunes vamos a ver el nuevo evento El lunes Sí, ya Y sobre el nuevo curso online ¿Hay algo? Pues sí Las posibilidades que se inscriban, ¿no? Sí Así como que ya Que ya hay nueva fecha Todavía no hay nueva fecha Entonces Entonces Nada más Escribanme via e-box Si están interesados Para cuando de la fecha Nada más que me autoricen Y ya doy fecha Porque vamos a organizar todo otra vez Mañana es el en vivo En ocho días Ya es el online El primer grupo Y ya vemos Y abro el otro grupo Y ya Entonces nos estamos viendo Pues En la siguiente transmisión sorpresa Vamos a ver si Lucía Vamos a ver si Lucía ya sabe contar El one, two, three Se llamaba con ritmo Y no nos apresuramos Con ritmo Como dijo Miguel Con ritmo A la one A la two Y a la three Pídeme 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 lo que quieras Que yo soy Que yo soy Tu santo de cabecera Pídete 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 lo que quieras Y asume que es posible Ser feliz Ser feliz Sobre la tierra ¡Bravo! 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 Pídeme 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 Lo que quieras Que yo soy Que yo soy Tu santo de cabecera Yo soy Germán, pídeme, pídeme.